Amigos de Caragota Digital y desde la Medicatura Forense de Bellomonte, en Caracas, nosotros les llevamos información en materia de sucesos. Acá pudimos conocer el caso del joven Michael Joander Navarro Linares, de 23 años, quien fue asesinado en la urbanización Palo Verde, en Caracas, de un tiro en la cabeza. Este joven se encontraba en situación de calle desde los 11 años, según lo indicado por la familia. Al parecer, se fue de la casa debido a su adicción hacia las sustancias estupefacientes. La familia no tenía mucho contacto con él y fue el viernes cuando, por un conocido, se enteraron de la muerte. Ellos lo buscaron por hospitales, como lo es el Hospital Domingo Luciani y el Hospital Ana Pérez de León. Sin embargo, no dieron con él, sino hasta que vinieron a la Medicatura Forense de Bellomonte, donde les informaron de su ingreso. Esta es la información que hasta el momento le podemos suministrar desde Caracas, Venezuela. Joan Camargo, Caraota Digital. Caraota Digital, directo al grano.